Que hay amigos y amigas de Youtube, aquí Marero jugando otra vez al mundo gaturro Si ves este video y tienes una cuenta del mundo gaturro, por favor agregame Me llamo Ay Tobias Me agregame por favor al mundo gaturro Mapa, que me coge el mapa Vamos a ver que jugaremos hoy Ratón estrellado Este video juego también es muy bueno, me encanta Muy chulo Muy chulo este minijuego Os recomiendo Que empezamos a practicar el juego Y empezamos a quitar Ratón ayudado Ven acá A volar Ok, esperamos que cargue el mundo gaturro Ya lo acomodaron Estaba en un tiempo, unas dos semanas de mantenimiento Pero ahora ya lo acomodaron Y me alegra mucho eso Bueno, me acomodó, hice un problema de unos minijuegos Pero gracias a Dios ya lo acomodaron Ok Por gato Otro 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 minijuego Ya sal, 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 sal Ok Ahora vamos, listo Vamos al gato En juegos Entraremos en Salta la soga Un minijuego Un minijuego también muy, 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 pero muy excelente Este es el minijuego Carta la repito Por favor Queremos una cuenta de Mundo Gaturro Y enviarnos el sitio Abajo en la descripción Regale mi nombre de Mundo Gaturro Y mi cuenta de Mundo Gaturro Y mi cuenta de Picapong También los dejare abajo en la descripción Y mi cuenta de Mundo Gaturro No importa Volvemos a jugar Bien Aprende espacio Para saltar Y la flecha para agarrar las estrellas Empezamos en jugar Agarramos No importa, no importa Uno Uno Dos Dos Otro Tres Tres Cuatro 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 Cinco Seis Siete Siete Cres Cres Cuatro 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 Tres 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 Once Hasta las diez Tres Otro minijuego Vamos rápido Otro minijuego Amigos de YouTube Otro minijuego ¡Gracias! Juegos Y nos meteremos Ya Este que nunca lo jugó Pero lo jugaremos Que es una mandatura No lo sé jugar Pero Probaremos a ver si ya lo acomodaron Como le dije Mi mandatura está en mantenimiento Vamos a ver si este Ya lo acomodaron Vamos a ver Para que este acomodado El El juego El mundo de Atura está muy bueno Este juego lo recomiendo gente Al 100% Lo recomiendo Ok jugar Empezamos ya la acomodaron Y El 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 por el volante al 29 pendiente mucho cuidado con el volante y ya vamos cuidado con el volante cuidado frenando frenando y 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